¡Hola! ¿Qué tal gente? Yo soy DJ Peter7 y bienvenidos a este Ball Opening del Speed Stars, un representante especial, uno más de los representantes especiales que están viniendo. Hoy día vamos a abrir unas bolitas nuevas de este representante especial de Speed Stars, que al parecer supuestamente son los más rápidos, las estrellas más rápidas en español y vamos a ver qué tal cómo nos va en este Ball Opening de estas estrellas especiales que parece que si no me equivoco el representante especial está muy muy bueno y vamos a ver qué tal qué tal nos da la suerte vamos a abrir 10 10 bolas si no me equivoco si 10 o no mejor dicho 9 porque no vamos a contar el representante que nos dan de la Copa de Desafío que nos regala siempre uno mínimo a veces siempre hay una Copa de Desafío donde nos regalan un representante especial de la Copa de Desafío y ese seríamos 10 y voy a abrir 9 9 pelotitas aparte y ojalá que nos toque buenos jugadores vamos a ver qué jugadores hay y a ver cómo están vamos a ver el prospecto bueno como siempre el que te dan de la Copa de Desafío es de nivel 1 así que no es muy 9 ojalá que no nos toque una negra y una plata no más y los demás y son de nivel 30 y vamos a darle con todo para ver si nos toca son 18 jugadores de pelotas negras 50 de pelota dorada 88 de pelota plateada así que el porcentaje está no está nada nada mal 14 por 14.1 de doradas está bien y 3 por ciento de pelotas negras también me parece muy bien 82 bueno la mayoría están y ahora que la que la diferencia de este representante que tienen buenos este hay buenos prospectos buenos jugadores no es como en otros representantes donde te ponen ese donde konami estaba poniendo ese peseleccion que son muy unos jugadores que no son muy buenos no cambia que hay buenos prospectos así que vamos a ver qué tal el prospecto y hacer un pequeño repaso por el proyecto de los jugadores tenemos a ver a este es el que quiero ojalá que tengamos suerte y nos pueda salir el gran neymar juniors que es el mejor de esta de este representante especial con una valoración de 91 con nivel 30 después estaba bail que si es bien rápido me estaba jugando en la pez lee que ya clasifique a estuve jugando en la play en la pez lee y jugando con el real madrid y si es bien rápido al menos ahora que lo he estado probando es bien rápido hay que saber jugar con él porque es un poco tiene sus cositas hay que hay que tratar de adecuarse a su estilo de juego pero igual si es y tiene cabezas o tiene no es muy buen jugador anton greisman también un maestro no lo he probado pero buenazo rápido también alexis sánchez muy rápido de chileno es de todos los chilenos creo que es el más crack me gusta más que vial preferiría si jugaría con vida con alexis sánchez en mi equipo a vida el bueno obviamente es un buen jugador pero en equipo todo no lo pondría no 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 me gusta mucho tenemos a hazard ni calar mira estos jugadores me parece que están muy muy buenos los de este representante a un agüero lukaku que lo tuve en mi en mi en mi otro en mi otra cuenta de mi club que también lukaku ni que hablarlo tremendo tremendo delanterazo muy bueno me ayudó bastante y jugaba me adecuaba mucho jugar con lukaku me gustaba bastante jugar con lukaku abameyan que también es bien rápido abameyan es un jugador muy rápido uno de los más rápidos si no me equivoco 97 velocidad rapidísimo no 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 lo he probado pero de hecho sería excelente tenerlo y maría estos dos laterales izquierdos creo que son los más los más bravos junto con con quién podría decirse con jordi alba que jordi alba también es bien rápido por la izquierda marcelo marcelo también también al alexandro también muy buenos estos de pelota negra me parecen muy buenos rehus también es un buen jugador si a él si no me equivoco jugar con la selección alemana es bueno es rápido lo malo que jugar en esta mala idea es normal en mi club rehus no no ayudaría un montón porque acá no 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 afecta si te lesionas no te lesionas no hay no hay no hay un un parámetro en el juego no importa te lesiona de jugador no se lesiona nunca creo si no me equivoco nunca me lesionó un jugador en un partido que haya perjudicado y que no puedo jugar otros partidos si es que no me equivoco creo que eso no es irrelevante en mi club con la opción es decir si tiene mucha pero si es muy propenso a lesión no como acá hay resistencia a lesiones uno en este juego creo que no 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 importa mucho hasta lo que yo hasta lo que yo sé no porque en sí si juegas en en liga máster o otros o liga o copa lo que sea o en ser una leyenda bueno ser una leyenda el hijo es un jugador pero en liga máster si te perjudica tener un jugador como él porque se lesiona muy rápido y no lo puedes usar así que no es muy recomendable pero acá no hay ningún problema en ese aspecto hasta lo que yo sé después tenemos a william y quitarían tiene buen quiebre la cassette también lo tuve en mi cuenta anterior cuadrado que también es bueno duda las costas creo que sí es un fichaje también muy bueno insignia muy chato para mí para mí parecer para pero igual es bueno aspilicueta sí bueno aspilicueta parte de que pueda jugar de lateral así que aspilicueta hay que tenerlo mucho en cuenta socrates también buen buen defensor pericis y así seguimos el que les decía jordi alba buen lateral izquierdo lo tuve en mi equipo anterior y así es muy bueno a pesar de que es flaquito o sea no tiene mucha capacidad corporal al parecer pero sí pues es rápido y marca bien o jamel salada que es el que todos hablan de lo rápido que es rapidísimo hasta ahorita no lo no he podido jugar con el carrasco man mané mira miren esos jugadores así si bajas uno por uno no nunca tienes un y esto ya que dice que estamos en bolas doradas todos son buenos culibaly oscar que ya lo tengo oscar oscar lo tengo mi equipo y obviamente el juego con oscar es muy bueno es molín barán edalo morata no mira marquinhos no me gusta mucho pero igual jugadoras esterling balde fabiño alemars a nestor risk walker nacho mira hasta el chino el chino estrella de de tottenham también en min son yo mismo así se pronunciará bueno me imagino chamberlain que también es rapidazos suzo martial también bueno martial y si no sé si estará por acá es esa halo lo usé ahí fue un cooperativo los dos no tenías otro 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 jugador que tenés que compartimos equipo un cooperativo y bueno me sorprendió bueno esa sacada no lo tenía no lo tenía marcado este lateral me encantaría tener la derecha entre todos el que me contaría tener que el lateral derecho es belerín belerín el español es bien es muy rápido y es es bueno juego con él y me gusta mbappé ayayay o vamos a que nos toque el gran mbappé vamos 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 que con suerte hoy día nos podíamos llevarnos a mbappé a fichar mbappé mira miña wijnaldun que lo tengo yo al bacharau y bacharau y bakenbu ni que hablar mora de muriel mira brandt que es un buen extremo está medio cheteado también este jugador porque si es si es bueno ni aquí no y las que la tengo en eso se veo buen lateral derecho el barça el de portugal y sin seguido me ha cursado a mí de esos jugadores ya vamos en mira 70 jugadores la mitad y un poco más del casi llegando a la mitad a samoa teo hernández el del 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 real madrid javier jesús rodrigo bauzachi ni ande ya estamos en pelotas plateadas y y miren de pae muy buenos bruma de 10 jiménez el mexicano alex vidal pues grigón y sasa mal con el jugador que todo el mundo quiere que hasta ahorita no lo tengo el jugador plateado el brasilero que está que la rompe y su bolos tiene un futurazo kim bebé que es un tremendo back central me gusta pavón renato sánchez rasford rapidísimo rasford ya vamos 96 jugadores y mira los jugadores que cae así un representante así si vale la pena abrir bastantes pelotitas ori tenemos tenemos buenos hay buenos lingar también otro muy rápido del manchester united y miren fulishis no está muy bueno este representante así que ya le dimos un repaso acá está el hermano de lukaku me imagino ese mismo no lo tenía el lateral izquierdo lukaku j lukaku debe ser belga también debe ser moreno tal vez quien sabe no lo tenía no lo tenía marcado a este lukaku de repente es familia de el gran romelo lukaku del manchester united delantero y vamos sin más floro como digo siempre vamos por las pelotitas una vez empecemos abriendo esta de que nos da de la copa desafío la que es gratuita y a ver qué tal cómo nos va en realidad vamos a abrir como le dije al principio las 10 10 pelotas contando esta no serían en realidad yo voy a gastar 90 mil gps y a ver qué tal nos va vamos de una vez a ver cómo está sin perder tiempo porque quiero abrir los otros que son más interesantes no sale negra no quien toca negra en nivel 1 uy hay cinemática señores quién quien toca en nivel 1 hay gran alexandro bien en nivel 1 me toca pelota negra porque no quería quería tener a en pelota negra en nivel 30 pero bueno no está nada mal ya tenemos una pelota negra y tenemos al lateral izquierdo de brasil la juventus alexandro muy buen lateral izquierdo ahora con lo malo que está en nivel 1 hay que comenzar a como se llama a farnearlo a subir de nivel tunearlo como digo tunear al jugador para que vaya subiendo de nivel vamos a ver rápidamente lo malo que no tiene habilidades eso es un un punto en contra en alexandro porque no tiene no tiene habilidades pero bueno vamos un algo rápido la primera ya nos toca pelota negra vamos vamos señores estamos con estamos con suerte uy me pasé no lo llegué bueno alexandro de ahí ya sabemos que alexandro es un jugadorazo y me equivoqué quería ver su un toque sexta pero bueno sabemos que es muy rápido y es un tremendo jugador así que ya bueno vamos por los por los ya bajo el porcentaje de bolas negras bueno que piña pero ojalá ya me salió una bola negra creo que va a ser un poco difícil que nos salga otra pelota negra pero vamos a ver ojalá que nos toque una pelotita negra más con suerte vamos a darlo este esa fue la primera vamos por la segunda vamos a ver 10 ahora vienen las 9 d de representantes especiales las nuevas pelotitas que voy a abrir con gps de nivel 30 vamos a darle de una vez está vamos a ponerle rápido a ver que nos toca platea no platea tenía que ver si en el otro a ver vamos a ver clown serman me han hablado muy lateral derecho un rapidazo futurazo es uno de los de los jugadores que todo el mundo quiere subirle nivel de nivel plata es joven del gran equipo el equipo sorpresa de lepsing de alemania y al parecer es bien rápido vamos a ver qué qué tal este jugador corre velocidad 93 fuerza explosión 95 y está en y valoración general tiene 75 y vamos a ver vamos a probar este tal club termón que todo el mundo todo el mundo habla de este jugadorazo salto 80 mira para ser lateral tiene salto 83 muy bien vamos a contar mí un mío qué rico jugador señores a miren hasta ahorita esos estados están pero dando la altura tiene resistencia 78 tiene un metro 89 de la altura es muy alto para ser lateral derecho y 83 de peso estaba pero a ver vamos a ver su habilidades de comblo es única dos que tiene misil con el balón y centrador centrador muy bien eso es un lateral que tenga mucha llegada al ataque que sube y baja mucho que sube y baje mucho que tenga buen centro es importante y me parece que vamos a vamos a probar este a este jugador añadimos a mí y nos vamos por la tercera pelotita vamos 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 con a mí regálame una negrita más ya que la primera más negra no quería que me des negra en esa pero bueno vamos con todo vamos 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 ojalá que nos tocó que sea mínimo una doradita porque también las horas están están pero muy muy buenas las flotas de este de este representante vamos a ver de una vez esta es la tercera la otra voy a hacer vamos a comenzar a hacer mis cábalas usar mis cábalas de que siempre uso en los ball opening con contando las pelotas negras y a ver si me liga como me ligó con maradona que igual conté mal pero pero me ligó bueno este le metemos en vamos a esperar a que pase una bola negra más ya y otra plateada otra plateada más para él para el equipo para hacerlo quién es ese escocés extremo izquierdo 77 chato lo que no lo tenía corre velocidad 92 por su exclusión 93 donde este lo vamos a enfrentar la selección peruana no va a tocar este justo previo para el para el mundial nos va a tocar jugar en un amistoso si no me equivoco con escocia tengo con croacia islandia y creo que el otro va a ser con escocia y hay uno máximo que luego está en en confirmaciones pero ha confirmado croacia islandia y si no me equivoco escocia va a ser aquí en en perú para la despedida antes de irnos a a europa para para ir a ir a al mundial al mundial y la y él y todos estos y justo nos vamos a preparar contra contra escocia si no me equivoco así que este jugador me imagino que va a estar en él en el equipo de costa 23 años más de chato pero muy rápido así que hay que tenerlo en cuenta vamos a ver esa fue la tercera pelotita y no vamos por la cuarta pelota vamos por favor dame una doradita vamos 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 por la estamos en la cuarta pelota vamos 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 con fe con fe gente ahí tomamos todas las vibras para que se haga una pelotita negra más que nos regale una pelotita negra más en la otra en la quinta le vamos a dar en la séptima pelota negra para ver si no si nos liga nos liga de esa manera una pelotita negra vamos a ver qué tal nos va con hasta ahorita nos ha tocado el primero muy bueno el primero alexandro buen muy excel un excelente jugador por la lateral izquierdo y clóster man también lo va a probar de todas maneras así que le vamos a dar a la la cuenta de tres a una dos justo pasó una negra dorada vamos sí dorada tiene cinemática tiene cinemática señores vamos a ver quién es quién es william a no sané sané vamos sané tremendo jugador del manchester city sané rapidísimo es este genio es un es muy bueno vamos a ver su sexta velocidad 95 fuerza explosiva 93 y le vamos a hacer un repasito rápido por su sexta gran sané 21 añitos nomás nivel 83 21 años 83 de valoración general excelente tiene un dribblet de 87 control de balón 83 ataque 81 velocidad 95 que abusivo fuerza explosiva 93 muy bien salto así que no 66 no no me sirve para saltar ese me sirve para entrar al patear al arco da centro excelente jugador excelente jugador muy bueno resistencia 78 muy bien muy bien tenemos a de edad 21 bien también 21 pie dominante izquierdo de zurdo muy bien vamos a hacer su habilidad de jugador tiene tijera centro con rosca bueno mago del balón esquivo y eso es importante esa esa habilidad es muy buena misil con el balón así que el gran sané es el nuevo jale de este de esta temporada de my club bien buen jugador me gustó me gustó ese fue el cuarto así vamos por el quinto y dije que el quinto vamos a meterle al a la pelota número 7 la pelota negra número 7 le vamos a dar vamos a ver si nos tica si nos tica de los ligas de esa manera pero vamos a ver vamos a ver qué tal vamos a contarlas vamos 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 gente con suerte un montón un mar de plata un mar de plata uno una bola negra entre un mal un mar gigante de plateadas azul que bestia dos tres recién van tres pelotas negras tres muchas pelotas negras y nos quiere salir la bola negra cuatro cinco salieron juntas faltan dos a la siete le damos le damos con todo y ojalá que nos toque una bola negra de la seis y la siete vamos 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 no se pasó la dorada y no sale una platia vamos a ver quién tocada aquí no sale ya acá ya acá quien es este croata extremo por izquierda bueno igual velocidad 84 por se prosiga 85 habilidad tijera menos nada despreciable pero no era lo que no era lo que estábamos buscando vamos vamos por fue la quinta vamos por la sexta pelotita vamos vamos regálame una pelotita negra más vamos por favor vamos por la sexta pelota señores ya no hay espacio a aumentar si caballero 5 mil no sea mal que bestia eso es lo que no justo estaba viendo también unos vídeos de otros de otras personas que también yo también estoy de acuerdo con eso no puede ser que nos que no que nos cobren por por aumentar disculpen por aumentar la planilla de 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 myclub o sea eso debería ser gratis nomás que o sea hasta el límite que pongan que no sé si me creo que son 200 250 no sé cuántos jugadores y pero no cada cinco jugadores hay que hay que y conforme van pasando va aumentando va siendo más caro o sea yo ahorita recién creo que cuánto fue de 90 yo he ampliado mi planilla 90 jugadores y me han cobrado 5000 gps por aumentar 5 más y la próxima creo que va aumentando de 500 en 1000 y así o sea cuando tú quieres llegar a la planilla de 150 o 200 será 30 20 mil por ahí visto que cuando quiere ampliar 5 jugadores más tiene que pagar como 20 mil gps para 5 jugadores más me parece un abuso no creo que no en ese aspecto sí conami creo que debería de quitar eso porque aunque me parece que no 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 es justo y aparte que ya nos tienen rompiendo nos farmeando para poder reventar pelotas y tener buenos jugadores y encima eso es la planilla no me no me parece calzatalentos es igual los sofiadores como dicen en otro país en los otros calzatalentos acá no 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 este también es lo mismo quieres tener más casatalentos tienes que pagar gps si quieres ampliar 5 más me parece que no eso esperemos que cambie me imagino que para el próximo peso no sé si por ahora no creo que lo cambien ya creo que es imposible pero sería un excelente o al menos que no sé a más de los que creo que solan si no me equivoco una vez que hicieron un porcentaje que nos regalaron un porcentaje de no sé cuánto por 600 si será 30 40 50 no me acuerdo de para que tu ampliación tengo un descuento de 50% lo así lo vaya y amplíes más rápido tú y no te cueste tan caro pero eso solamente si una vez en una semana que hubo ese descuento claro seguramente aprovecharon los que ya están jugando ya tenían sus equipos y comenzaron a comprar pero debería ser un poco más seguido si es que estás gastando gps ahí por las puras pero bueno esa es mi humilde opinión sería excelente que cambien eso o que salgan de nuevo descuentos de nuevo no sé descuentos para poder ampliar tu ponte que alguien quiere ampliar no pasa hace cuánto ha sido solamente uno y el que no chapó eso tus otros tus nuevos usuarios la nueva gente que quiere ampliar que no ha aprovechado ese descuento se ha tirado un montón de gps sin ampliar sus equipos no me parece justo pero bueno esa fue la sexta y vamos por la por la séptima nos quedas nos quedan cuatro pelotitas más vamos una vez vamos a darles y ya ya vimos nuestra nuestro pequeño punto de vista acerca de los de los gps en las ampliaciones de nuestra nuestro equipo y de cazatalentos y vamos a ver si salen de nuevo otros descuentos para que para que podamos ampliar porque ya voy a llegar a 100 jugadores en menos de una semana quiero menos de la otra semana una semana o dos semanas llevo ya los 200 que son no sé o 250 que es el límite si no me equivoco y después de acá un mes recién ya vuelven a sacar cuando ya tengo toda mi ampliación ya me gasto un montón de gps y no necesito entonces no me parecería y no soy el único hay mucha hay muchos usuarios que creo que estamos con él pensamos de la misma manera así que ojalá que conami pueda sacar algo algo así que que pueda ayudarnos para ampliar y no nos cueste tan caro y no nos gastemos tantos gps para para ese para parece para ese motivo vamos a darle a ver en la que venga la pelota negra que pase ya pasó una vamos una dame una negrita dame dame plateada mar de platas y un plateado más no puede ser un plateado más quien izquierdo como de colombia bueno 93 de fuerza explotiva velocidad no 91 bueno los jugadores si tienen buenos staffes también gambeta sorprenden pero bueno no era un jugador que me hubiera gustado que me salga esa fue la séptima si no me equivoco no falta no se fue la sexta no nos faltan tres pelotitas más vamos por tres pelotitas más y esperemos que ya no nos toque una que nos regale subió a 3% de nuevo de bolas negras que nos toque una por favor toca que me toque una bola negra más por favor vamos con amigos ahora si vamos a darle de nuevo voy a hacer mi cabala vamos a darle a la pelota número vamos a hacer la larga vamos a darle a la pelota número 23 a la negra que pasen 23 pelotas negras y le damos con todo va una esta vez se me escapó va una o 24 voy a hacer como la maradona 2 vamos 2 vamos a ver si con suerte nos liga una pelotita negra 3 vamos 3 vamos contándolos 4 van 4 van 4 y a ver 4 5 y a ver si con suerte nos toca un buen jugador en bola negra nos quedamos en 5 6 y las bolas negras 7 7 8 poquitas bolas negras 8 estamos en 8 9 9 10 se demoran en pasar las pelotitas negras 11 11 hasta ahorita no me ha tocado ningún bug señores desde que he empezado 11 12 desde que han pasado 12 13 desde que he empezado hasta 14 14 pelotitas desde que he empezado 15 no me dejan hablar pero vamos a contarlas porque si no 15 16 16 16 porque si no pierdo la cuenta y 17 la ca si no la ca 17 17 18 están saliendo están saliendo las pelotitas negras vamos 19 a la 24 20 vamos 4 más 4 más 1 21 22 vamos 23 y a la que venga vamos 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 negrita una negrita y 24 vamos vamos puc 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 pucha no un mar de plata otra plateada no puede ser nos quedan solamente dos pelotas se fan es se fan es de argelia 97 resistencia 80 y 87 97 que está la 87 86 velocidad de fuerza explotiva 85 ay 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 no era lo que estábamos esperando bueno voy a lanzar voy a lanzar voy a lanzar voy a lanzar todos supuestamente me quedaba dos bueno si la cuenta siempre la hago mal así que bueno no importa voy a lanzar una más de con gp con gps y después lanzó una con moneditas de my club y ya serían las dos y vamos vamos a ver vamos por favor con a mí regálame una pelota de negra este vamos a darle rápido rápido no me han funcionado mis trucos qué trucos eso no hay truco parece suerte no me han funcionado mis cabalas así que vamos a darle con todo vamos a darle con todo y después de esta terminando este vuelvo el opening le voy a enseñar también como siempre rápidamente mi equipo para que vean como como voy y ya se vienen ya le voy anunciando que ya se vienen los las divisiones que voy a subir más partidos que ya subí el debut de maradona que gané 3-0 estuvo bueno ese partido y ni se está viendo bien vamos a ir subiendo en los en las divisiones y farmeando para poder tener vamos a ver que no que viene en este agente de la uefa champion league que es muy esperado a la gente está esperando ese ese representante especial la champion league bueno vamos a darle ahora vamos negro se pasó la una negra y otra platea que basura puras plateadas me han tocado solamente una negra y una dorada que basura nián bueno es bueno nián pero no no una plateada me ha tocado en este valor no puede ser 88 de velocidad libre en 84 tiene sus habilidades gambetas súper súper refuerzo ama o de atrás y giro no puede ser señores puras platas puras platas puras platas bueno vamos a darle ahora con las moneditas de de con las moneditas de my club y a ver vamos a darle tengo 250 vamos a darle una y si me animo de repente le doy uno más a ver vamos a ver si me sale una veleta un jugador que me guste una pelota negra ya cerramos y no bueno le damos a ver probamos uno más y a ver ya para cerrar ojalá conami regálame una negra más al principio me has dado una vela negra con el representante de la copa de desafío de nivel 1 y después de esa hora me das pura caca no no caca pero pero no solamente a sané de al menos este bola no más pura bola plateada dorada solamente una hora y una negra y de esta sería la décima o si no me equivoco pelotita que vamos abriendo vamos abriendo con pelotitas de my club a ver a ver si me regalas aunque sea una bola una bola dorada vamos que quiero a neymar o a bail o a todo cualquiera de estos rápidos que son unos unos monstruos vamos a contar 11 a partir de ahorita 1 2 vamos vamos con fe 3 4 uy están saliendo las negritas rápido vamos vamos que me toque que me toque una negra señores 6 6 vamos 6 vamos 7 vamos con fe que nos toque una bola negra 8 9 2 más le damos un mar de plata que bestia 10 a la 11 a la que venga la bola negra que venga vamos vamos dame una bola negra dame una bola negra déjame darme plateadas o sea malo extremo por derecha pura bola plateada me has dado konami la jet pura pelotas y eso que estoy hablando contigo y no me das a madre que basura este de ball open no ha sido como el que esperaba ha sido una mierda de pelotas de pelotas plateadas o puede ser no bueno dije que iba a abrir el ultimo este si me animaba uno mas ya este con este con esta pelotita cerramos voy a darle con bola con monedas de my club tengo dos mil bastante estoy gastando mira 500 monedas de my club en este puto representante porque pensé que me iba a tocar al menos algo algo me han tocado dos jugadores buenos bacán chévere pero solamente dos y de ahí puro plata entonces como hubiera dicho ya mira se tiró tu maíz y ahí esta y ya no ya no seas boloso como diciendo toma ahí no mas lo de lo poco bueno abusivo vamos vamos gente con fe que en esta ultima nos toca aunque sea una pelota dame aunque sea una pelota una pelota dorada por favor mínimo ya no me estoy dando plateadas que esta es la ultima pelota que voy a abrir de este representante especial señores con esta pelota terminamos este video de representante especial con fe y vamos a hacer como le dije anteriormente vamos a seguir subiendo videos de divisiones de por ahí unos cuantos operativos para llegar a la primera edición que es el objetivo principal pienso llegar para fin de temporada que me imagino entre agosto por ahí o en julio para julio tengo que ya no hasta antes de julio yo me he puesto que estamos estamos ahorita entramos a febrero para marzo mínimo marzo entre entre la quincea de marzo o fines de marzo ya tenemos que estar en primera edición mínimo con fe vamos a darle con todo y a ver si llegamos a esa ansiedad primera edición que después mantenerlo difícil porque porque normalmente llegar es fácil pero después mantener primera edición también no es tan fácil mantenerte en la primera edición y vamos a ver que tal nos va vamos por la ultima pelota de este representante especial vamos con ami regalame por lo menos aunque sea una bola dorada vamos a darle cuando en cualquier momento así a la suerte cuando cuando nos así nos de no sé de ganas de presionar el botón y a ver si nos toca la pelota dorada o una pelota negra mínimo regalame una pelota dorada por favor no seas malo me ha regalado pura pelota plateada agosivo mar de mira no pasa las negras mira mira no pasa y no pasa y recién una negra dos seguidos y viene enseguida después de un mar de vamos a esperar un mar de plateadas y le vamos a dar a la a la a la y ahí han pasado un montón vamos una bola negra una bola negra una bola negra otra plateada otra plateada que representante para más cagón me ha tocado esta no puede ser que mala suerte que he tenido Toledo extremo por izquierda fuerza explosiva 90 velocidad 88 tiene malicia tiene bastantes habilidades argentinos pero bueno no es lo que esperábamos al menos nos tocó una pelota una pelota negra señores vean vamos a ver qué tal cómo vamos armando nuestro equipo esa ha sido la última pelotita Konami nos ha llenado de bolas plateadas me ha llenado de bolas plateadas y no ha sido de las bolas plateadas que me hubiera gustado que me toquen pero pero bueno así es el así fue mi mala suerte en este representante entre comillas mala suerte porque si me tocaron dos que dos que dos jugadores que me gustan que me parecen me parecen muy bien les voy a enseñar rápidamente mi plantilla principal que se podría decir hasta ahorita no encuentro técnico estoy esperando que salga un agente no sé si esta semana que viene de repente sale un agente o representante bueno y salen algunos técnicos interesantes para poder para poder mejorar mi equipo y para que pueda tener este mejor nivel bueno nos tocó Sané que está que de hecho lo voy a poner en este equipo vamos a ver ahí como lo en que lugar lo posicionamos y el gran Alex Sandro de todas maneras va a tener que entrar acá por Bartra me imagino ya no ya no soporta este técnico el total de gastos con Sandro en el equipo y eso que nos falta poner a a Sané que no sé si entrará por Winaldo no sé vamos a vamos a ir probándolo o sea a ver a quien quien sienta a quien y bueno gente quiero agradecerles de antemano a todos los que han estado viendo estos videos de mi canal y somos pocos vamos creciendo poco a poco pero agradecerles a todos a todos los que ven mi video y a los que y a los que le dan like y vamos creciendo poco a poco por favor suscríbanse denle bastante like a mi video comenten lo que lo que sea lo que cualquier duda cualquier cosa o si quieren un consejo una artística lo que sea me ayudarían un montón sería excelente para poder ir creciendo en el canal y bueno eso sería todo nos vemos aquí en el próximo representante especial y no se olviden que ven en más divisiones y viene viene lo fuerte en esta temporada de 2018 de Madrid Club me estoy despidiendo y nos estamos viendo gente hasta luego cuídense gracias